El IBEX 35 se suma a la euforia de hoy se ha notado un 4,59% hasta los 8.119 puntos y su principal resistencia a los 8.200 puntos está cerca. Sin embargo, repetimos, la superación de esos 8.200 tampoco significaría que lo peor ha pasado y tampoco estaríamos ante una figura de vuelta de esa tendencia bajista de largo plazo. Y es que, como decimos, las bolsas han caído mucho. La semana pasada fueron descensos verticales y quizá por eso el rebote de hoy no es tan importante. Hoy las bolsas se han aferrado a las noticias que llegan de un posible acuerdo entre Francia y Alemania para permitir que el BCE intervenga de forma masiva en el mercado de deuda siempre a cambio de que los países con problemas le den más soberanía fiscal a Bruselas. Pero para esa noticia positiva ha habido otras tantas muy negativas. El FMI ha tenido que desmitir una línea de liquidez urgente para Italia. La OCDE ha advertido a Francia, a Estados Unidos, a Reino Unido y a España, a todos los países en general de que la situación no puede seguir así y Moody's ha amenazado a todos los ratings de la zona euro si la situación de crisis persiste. Por eso es normal que ante esta situación, ante este escenario difícil, oigamos frases como la de Dorren Magavero que es presidente y consejero delegado de Magavero Lee & Company que para CNBC ha dicho que el dinero sí está ahí pero la confianza no. Y eso es lo que hace que el rally de hoy no se pueda considerar todavía sostenible. Gracias por ver el video.